¡Arrencados, señores! Tres de la tarde en Punto Estudios de TVN. Aquí estamos listos para jugar, divertirnos y repartir premios a montón. Natalia, preciosa. Así es, ya estamos aquí en a todo o nada. Mira. Oye, sabor. Métele, métele. Oye, venimos como chacolitos, manito. Manito, coloco. Estamos como chacolitos. Ahí. Coloco, loco. Bueno, ya estamos. Coloco, Natalia. ¿Qué? Vamos a jugar. Vamos a jugar, pues. ¿Y quién hace falta? Déjame llamar a la fila. Eso. ¡Eh! ¿Qué pasa a la fila, los monos? Eso, alegre. Aquí está la gente que va a jugar, a divertirse con nosotros. Venga, por acá, corriendo, corriendo, corriendo. Oye, ya está María conmigo aquí cerquita. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Vamos a jugar al mástil. Ok. Oye, ¿cómo es el mástil? Explícale. Oye, el mástil es súper nice. El participante debe lanzar la pelota de tenis alrededor del tubo, al cual está sujeta con el objetivo de que caiga dentro de la canasta con la marca ganadora. Y si logra hacerlo, se va a llevar a su casa un aire acondicionado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú tienes el aire acondicionado en tu casa, María? No, claro que no, por eso vine. ¡Eso! ¡Ahí está! Me gusta su actitud. A mí me encanta también. Oye, María, ¿y tú tienes Facebook? Sí. ¿Cuál es tu Facebook? Para qué, si esto es nada más trabajo. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Tú qué hacías con esa vaca? ¿Qué pasó? ¿Cómo que yo sé? Yo no sé tú qué andas haciendo con las vacas por ahí. Le di un besito. No, porque la vaca que te estaba oliendo... Bueno, ese día había sudado demasiado. No me des detalle, vamos a jugar. Venga para acá, María. Venga, corriendo conmigo. Ya tuviste... Esto es facilito. Nada más tienes que hacerla girar y al final tienes que ponerla aquí, ¿ok? ¿Tú has jugado béisbol alguna vez, verdad, María? Sí. Eso, facilito. Entonces, ¡tiempo! A ver. Ahí está. Un tiro bastante moderado. Sí. ¿Te parece? No sé, podría ser. Siento que está muy abajo. Hay que hacerla girar un poco más arriba. Bueno, quién sabe, María. ¡Ay! María. Para la próxima, bonita. ¿Está bien? Está bien. Eso. Siguiente participante ya está conmigo por acá. Oye, Auristela, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias, María. ¿Preparada para jugar? Sí. Esa es la actitud que hay que tener. Un mini split, entonces, bonita. Y... ¡Tiempo! Muy bien. Eso es. Buen tiro. Fue un buen tiro, Auristela. Esto puede tener posibilidades. Y aquí la experta en este juego se llama Ingrid. ¿Ah, sí? Déjame preguntarle, Ingrid, ¿usted qué piensa? Puede que sí. ¿Ok? Si Ingrid dice que puede que sí. ¡Ah! ¡Oh! ¿Viste eso? Cuando Ingrid dice que eso va, es porque va. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Mira. Mira. Ahí va. I can't believe it. Ajá. Mira cuando se va acercando. Iba cogiendo forma. Ahí es donde la experta nos da sus impresiones. Ajá. Mira, mira, mira. ¡Oh! Dios. Un poquito larga. Nombre, no. Pudo haber sido bonita. Para la próxima, ¿está bien? Chao. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparada para jugar? Sí. ¿Sí? Lista. Vamos a jugar, pues. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas tú, Oye? Briseida. Briseida. Brise. Brise, agarra aquí puesto. ¿Puedes ganarte un aire acondicionado? ¿Me escuchaste? Mira y se ríe, Briseida. Bueno, puedes ganarte un aire acondicionado. Quizás. Eso. ¡Tiempo! Oye, ella tira para el otro lado. Sí. Pero fue un buen tiro. Sí. Fue un buen tiro, me parece a mí. Ahí está. Vamos a ver. Ya se va acercando. Lo importante es enroscarla arriba, pero no demasiado. Cuestión de que por lo menos, mira, ya viene, viene. Ahí va, ahí va. Oye, eso está bueno. Yo creo que sí. ¡Ven, ven, ven! Muy cerca. Para la próxima, Brise. Chao. Venga por acá, compita. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Pemparado? ¿Cómo se llama usted, hombre? Benjamín. Benjamín. Llegó a jugar Benjamín. Listo y frito. Venga, Benjamín. Agarre la velotita ahí. Usted la lanza a su estilo, a su forma. ¡Tiempo! ¡Oh! Gracias a Dios que está más rato. Agállese, agállese. Iba para la 24 de diciembre esa pelota. Pero me parece que es un buen tiro. ¿Verdad que sí? ¿No? Pareciera que sí. Un poco loco, pero capaz y sí. A veces... ¡Ugh! Bueno, bueno. Para la próxima. Hola. Aquí está. Llegó a jugar ya Adriana. ¿Verdad? Sí. ¿Estás preparada, Adriana? Sí. Esa es la actitud. Vamos a jugar. Ahí está. Dispara. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Ese tiro, mira ese tiro, oye, de Adriana. Iba al infinito y más allá. Pero no está tan malo, ¿ah? No, 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 no. Me parece que tiene oportunidad. Sí, es un tiro diferente. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Pudo haber sido. Oye, mira quién está aquí. Oye, qué linda. Ella se llama Joan. Joan. Mira qué bonita, Joan. Joan. Ella sabía que el color hoy era el amarillo y entonces nosotros venimos todos uniformados. Oye, mira. Mira. Tú eres del club de nosotros, Joan. Puedes hablar si quieres. Si tú quieres, pues. Mira cómo te mira. Di hola. Hola. Sí habla, sí habla. Es un aire acondicionado, Joan. Vamos. Joan, ¿tienes aire que tú quince no en tu casa? Sí. Oh, yo tengo que quince no en mi casa, yo. Pero bueno, quizás todavía en esto lo puedes cambiar ahora. Dale, pues. ¡Tiempo! Vamos, Joan. Vamos. ¡Eso! Oh. Le dio con gana. Puede ser que sí. Mira los efectos que coge. Si eso entra, me lo tienes que regalar al aire. Capaz y entra, porque tiene muchas posibilidades. ¡Oh! ¡Para la próxima, Joan! Siguiente participante ya está con nosotros, Juan. ¿Listo y preparado? ¿De dónde viene, Juan? Camino a Omar. ¿Dónde queda Camino a Omar? Para Pacora. Para... Oh, desde Pacora, compadre. Invítame a toda la gente que está en Pacora para que venga a jugar, pues. Dile. Para invitar a la juguaca en... Todo o nada. ¡Eso! Eso, gracias. El aire puede ser tuyo. Pacora, se va ese aire, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Oh! Buena música para este juego, ¿eh? Oye, casi nos aturde. No, se está muy... Oye, no seamos, sí. Ese tiro está muy raro. No, hombre, para la próxima. Espérate, espérate. Es que está raro. Mira que está muy abajo. Yo escuché que la experta me dijo acá atrás y dije, no. Sí. Ingrid dijo y dije, no. No va. Hola. Hola. ¿Quieres escuchar las posibilidades de la experta? Ingrid, unos tips, por favor. Tírala de lado. Tírala de lado. ¿De frente se puede tirar? De Yanet. Si te tirala la puedes tirar de frente, la puedes amarrar, ¿no? ¿Te amarrar? Venga, venga de Yanet. Ok. Nati. ¿Qué? Va. ¡Tiempo! ¡Oh! Oye, pero ¿por qué tienen como rabia hoy los jugadores? Tú tienes problemas. No. Estás molesta. Pero está bien que se desahogue aquí, pues. Oye, pero no fue un mal tiro. Fue bueno. No, va bien. Dice la experta ya. La experta dijo acá que no. ¡Tiempo! Gracias, bonita. Bueno, siguiente participante. Oiga. Yo esta la conozco. No me gusta mucho porque... ¿Qué pasó? Bueno, pues. Vengo a participar a ver si me llevo algo. ¿Verdad? Eso. ¿Usted viene para ver si gana? Claro. Está bien, venga. Si nadie gana, yo cambio el juego. ¿No sé? Venga. ¡Tiempo! Usted va a ser la ganadora de aire acondicionado. Usted, señora Sabina, usted. Yo sé que usted es, señora Sabina. Sabina, 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 Sabina.